Segundo bloque de data universitaria con una historia de vida que tiene mucho que ver con nuestra universidad y con la facultad de odontología, Mónica. Y con la reforma universitaria. También. Porque siempre la foto era que eran todos hombres. Sí, así es. Me sucede ser que no había mujeres en ese entonces. Y una de ellas, Prosperina Parabán. Así es, ella vino de Santa Fe, fíjate que era muy raro que una mujer viniera a estudiar a Córdoba, que se iba a govino, y fue presidente del Centro Estudiante de Odontología. Nada más y nada menos. Pero durante 100 años... Nadie la reconoció. Nadie la reconoció, pero en la lucha, ahí, ¿no? Al lado de los varones. Nunca nadie la reconoció durante 100 años. Ahora vino nada más y nada más que su nieta a la facultad de odontología a donar algunas cuestiones personales de ella. Y ahí estuvimos. Prosperina era una mujer de carácter fuerte, como abuela, súper cariñosa. Nos protegía mucho a mis hermanos, a mí, a su otro nieto que vivía en Buenos Aires. Ella falleció cuando yo tenía 17 años. No la aproveché demasiado. Pero, bueno, en ese tiempo pude disfrutar de su abuelazgo. ¿Qué contaba de aquellas épocas de la reforma? En 1973, cuando yo voy a participar de la marcha por el golpe contra Allende, y ella se entera que voy a la marcha, me cuenta que ella también marchó y que luchó contra la policía. Y le pregunté en qué contexto, y me manifestó que en la reforma de 1918. Eso a mí me quedó muy grabado y después lo comenté con muchas personas. Mi abuela participó en la reforma de 1918. La historia va haciendo justicia con ella porque empezó a reconocerse bastante tiempo después su participación. Sí, 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 por supuesto. Y eso es lo que agradezco, que se la haya rescatado de la invisibilidad que tenía como mujer, porque era muy difícil en esa época, como mujer, acceder a la educación universitaria, ¿no es cierto? Y bueno, fue realmente algo excepcional. Y bueno, el que se la haya rescatado de esa oscuridad, de su participación activa, la verdad que lo agradezco muchísimo. Bueno, y han traído algunas piezas para el museo de acá de odontología. Sí, sí, he traído su diploma de egresada, he traído algunas fotografías que les dejo al museo, he traído tarjetas de ella ya como profesional de la odontología y algunos recetarios que ella tenía. Bueno, ahí he traído también un elemento de los que todavía no se los di, de los que ella utilizaba en su consultorio. Muy bien, y 100 años tuvieron que pasar para esto, ¿no? Sí, así es. Claudio Bustos y Leandro Carbelo escribieron un libro. Buenas tardes. Con su permiso me presento, soy Prosperina Justa Parabán. Estoy recién llegada de Santa Fe. Un trabajo que pensábamos que era la escritura desde la visión de los estudiantes del momento de la reforma del 18. Y en un transcurso, cuando vamos revisando todos los diarios de la época con Leandro, nos dábamos en el momento final, casi concluyendo la investigación de más de 20 años, con un nombre de mujer. Nos pareció raro que en ningún momento de 100 años de tantos escritores que han revisado la misma información que nosotros dos hemos ido buscando en archivos, nos dábamos con un nombre de mujer, y más con todo lo que está escrito sobre la reforma, que invisibilizadas desde donde uno la mire, ¿no? He venido a estudiar. Sí, lo sé, lo sé. Le debe parecer inaudito, pero es así. He venido a cumplir un anhelo. Me enteré que se abrió una escuela nueva en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Ha escuchado hablar de odontología? Tarde o temprano la historia termina haciendo justicia con quienes lo valen, y afortunadamente toda esta movida de la Facultad de Odontología nos ha permitido volver a visibilizarlas, ponerlas en valor, y que quienes tenían datos como la familia comenzaran a querer volver a hablar de ese momento histórico, ¿no? Los obstáculos con los que nos encontramos se oponen a nuestro derecho de estudiar. Nos están dando la espalda. Les propongo generar un centro de estudiantes que nos acompañe en la reforma. Buscando en archivos, recortes diarios, en un recorte de la voz del interior, muestran a los estudiantes cómo se manifestaban en esa época, ¿no? Y ahí identifican a los estudiantes de odontología y dicen, bueno, la presidenta Prosperina Parabán, presidenta del centro de estudiantes de odontología. Bueno, y ahí dijimos, che, también había mujeres en el 18, en la reforma, y ahí, digamos, cómo no visibilizar esa actitud y esa fuerza que tenía ella también en ese momento, ¿no? Sonido de odontología